Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Autores de Éxito Autores de Éxito Hola, hola, querida familia de Autores de Éxito. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a tu programa aquí, Autores de Éxito, donde hoy tenemos una invitada de honor desde Toronto, Canadá. Tenemos a nuestra amiga, conferencista de Éxito, autora de Éxito, coach, una mujer que ha triunfado internacionalmente con una obra maestra que ella nos va a contar. Muy bienvenida, Ángela Morales desde Canadá. ¿Cómo estás, querida Ángela? Emocionada. Estoy muy, 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 muy emocionada, muy agradecida. O sea, me están doliendo hasta los cachetes de la felicidad que tengo. Feliz, feliz de estar aquí. Muy, muy bendecida. Gracias. Gracias por esta invitación. Es mutuo el sentimiento, es mutuo la emoción. Quiero contarles a la audiencia que tengo acá el libro de Ángela autografiado por ella. Y al recibir y abrir esta correspondencia que llegó desde Canadá hasta la Argentina, toda mi familia unida, esposo, hija, mi persona, fue una fiesta. Recibir tanto amor de manos de, que yo amorosamente le digo, mi hada con alas espirituales. Eso es ella y como una hadita viaja por todo el mundo regando amor. Y eso es lo que acá hemos recibido y lo que hoy la audiencia se va a llevar. Esto es realmente maravilloso. Y quisiera, Ángela, por favor, que le cuentes a esa hermosa audiencia alrededor del mundo a través de Altía Media, el medio que une a los latinos alrededor del globo terráqueo. Que cuentes quién es Ángela Morales, quién es esta bellísima mujer. Que nos cuentes todo sobre tu vida. Bueno, bueno, gracias. Pues lo más importante, soy madre. Soy madre de, como digo, de dos seres extraordinarios, mis más grandes maestros. Nacida en Colombia. Llegué aquí a Canadá hace 33 años y estoy, estoy casada, siento y puedo decir que es como con mi alma gemela. Es, 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 es un, sí, 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 es, es algo, es algo hermoso ver, saber que puedes ser tú plenamente y sentirte amada y aceptada y elevada porque es, es, es una relación muy bonita donde, donde se crece, ¿no? Donde se crece juntos. Nací en Cali, Colombia. Y a los 20 años me vine para Canadá. Me enamoré, me enamoré del padre de mis hijos y, y dejé todo para, para, para seguirle y para, para empezar una vida con él. Sí, fue, fue, fue un, fueron, bueno, han sido 30 años de, de muchas vivencias, de mucho desarrollo, mucho crecimiento, sí, mucha vida, mucha, mucha universidad. Y, y, y feliz, y feliz de ver de que, de que hoy soy quien soy gracias a esa trayectoria, a, a, a esos, a, a esas lecciones aprendidas, a esos errores cometidos, a esas alegrías vividas, a todo ese amor recibido. Es, sí, me siento, me siento, me siento muy bendecida, muy amada, muy abundante. Quizás en el pasado, no lo, no lo sentiría así, pero hoy en día, yo pienso que, 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 la semana pasada estaba cumpliendo años y, y siento que cada año esto se pone más bueno. O sea, cada año estoy, me siento más, más completa, ¿no? O sea, no cambio ni mi edad, ni mi vida, ni las circunstancias que he vivido, porque gracias a todo esto estoy aquí. ¡Wow! Sí, muy contenta. Verdaderamente, Ángela, tus palabras son de muchísima inspiración para mi persona, para la audiencia, porque decir que una persona se encuentra en un momento de su vida en plenitud, como viviendo en un Edén, como en un paraíso terrenal, donde se encuentra feliz como es, con la edad que tiene, con la familia que tiene. ¡Wow! Eso parece como salido de una película, ¿no? Como salido de un libro, porque muchas veces las personas, la mayoría, estamos inconformes. Entonces, Ángela es una invitada hoy de altísimo honor en este programa, porque justamente viene a traer a esta audiencia esos consejos del alma de ella para el alma nuestra. ¿Cómo es, Ángela, que uno llega a un momento de la vida donde puede decir, como vos lo has dicho, con tanta sabiduría, no cambio por nada como estoy hoy, quién soy hoy, la edad que tengo, la familia que tengo. ¿Cómo has llegado a ese momento como en un estado de nirvana tan maravilloso que te encuentras hoy? Creo que gracias a aprender la magia del agradecimiento, vemos lo bendecidos, lo abundantes. Toda la vida la hemos vivido así, pero hemos estado tan distraídos, mirando lo que nos hace falta, en lugar de enfocarnos en lo que en realidad tenemos, que eso nos ha dado mucha tristeza y inconformidad. Yo, a través de los años, he aprendido a valorar, a agradecer. Y no quiere decir que es a conformarme, simplemente agradezco, disfruto y estoy feliz con lo que está aquí y ahora conmigo. Y el simple hecho de ser agradecida es como que la abundancia está ahí, la abundancia está ahí y está para todos. Pero al estar agradecido lo vemos, lo sentimos y ese es el éxito para mí. En uno de los libros yo decía eso, eso es el éxito. Cuando somos agradecidos, vemos la abundancia y al ver tanta abundancia, eso nos hace sentir que lo hemos logrado. Y en realidad, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Es fantástico lo que estás diciendo. La audiencia de este hermoso programa, siempre invito a trabajar con un cuaderno y un lápiz. Por favor, tomen nota de lo que Ángela nos comparte con tanta sabiduría. Ella dice que a veces nos enfocamos en lo que nos hace falta o no tenemos, y nos desenfocamos en lo que tenemos, y ahí radica la abundancia, en poder enfocarnos en lo que tenemos día a día, sea mucho o poco, pero la vida es ahora, no es mañana, ni pasado, ni ayer. Qué gran sabiduría. Ángela, de verdad que tus palabras me recuerdan muchísimo, muchísimo al libro El Principito. Yo no sé si lo has leído, es uno de mis libros de cabecera, donde es un libro donde volvemos a ser niños, ¿no? Y volvemos a enamorarnos de esa magia de la vida, volvemos a enamorarnos de estar presente en el presente, y de esto que vos estás diciendo de la gratitud, de la gratitud de tener vida, salud, poder respirar, tener un amigo, etc. Qué bonita tus palabras. Realmente de una sencillez y una profundidad enorme. Y Ángela, has transitado una vida ya de más de dos décadas en Canadá. Yo sé que, aparte, tengo el honor de ser tu amiga, tu hermana. Sé que Canadá es tu lugar. Hoy por hoy estás en Muscoca, ¿verdad? Quisiera que nos cuentes un poquito cómo es tu vida, para que la audiencia conozca. Yo nunca he estado en Canadá, mucha gente de la audiencia tampoco. Nos encantaría conocer a través de tus ojos ese lugar tan lindo. Es un lugar mágico. Y es algo, es eso mismo, de cuando estamos alineados con la divinidad, cuando estamos en agradecimiento, todo eso que deseamos con el corazón va llegando. Y no va llegando cuando lo queremos. Simplemente va llegando en el tiempo perfecto divino. O sea, en el tiempo del creador. Es como que te dice, no, esto no es para después. Esto es ya porque estás lista. Y así siento. Yo soñaba, mi esposo y yo soñábamos vivir en este lugar. Y pero no era ahora. Soñábamos cuando ya nos fuéramos a 65, 70 años, en una década más adelante. Pero miren que con esta nueva realidad que nos dio la vida, el universo, nos radicamos aquí. Y estamos en las afueras de Toronto a dos horas hacia el norte, en la zona de los lagos, ¿no? Entre los grandes lagos, pero digamos en la parte canadiense. Vivimos en un lugar muy, muy lindo, en un pueblo pequeñito. Nuestra casa es un tesorito. Y es un hostal. O sea, que no solamente aquí vivimos, sino que también recibimos personas de otras partes del mundo, de otras ciudades, de otras provincias de Canadá. Y esa parte es maravillosa porque siempre, siempre hay un propósito. O sea, ellos vienen a darse en un descanso. Ellos vienen a buscar, pero siempre hay algo más. Y es increíble porque lo hemos sentido. Ellos dejan también, cuando vienen aquí, ese aporte. Ese aporte emocional, espiritual. De muchas maneras. Igual, igual de nosotros también es lindo. Yo les digo a mi esposo, la función nuestra no es solamente darles hospedaje y alimentarlos en la mañana, pero tenemos una misión más importante que esa, ¿no? Y es como darles luz. Como que cuando entran aquí a la casa, la gente dice, qué rico se siente, qué energía, qué paz, ¿no? Qué bonito. Y no es una casa lujosa, no es una casa gigante, pero sí hay mucha armonía, ¿no? Y alegría. Entonces, eso, este lugar es muy, muy bonito. Yo a todo el mundo se lo recomiendo. Ahora, les digo que ha sido una bendición y un regalo adelantado. ¡Guau! Adelantado. Yo creo que todo lo que hoy estás posando te lo mereces muchísimo. Yo he tenido la posibilidad de ver fotografías de Aymuscoca, donde es el otoño y hay árboles rojos, amarillos. Es una poesía visual. Luego viene el invierno y está la nieve. Es el lago que está cerca de tu casa. Te he visto con tu perrito, tus hijos. Bueno, en tu libro podemos gozar no solamente de una excelente escritura, sino también de la fotografía. Este libro tiene una fotografía, es un bono extra, ¿no? Es un premio para el corazón de los lectores. Es maravilloso. Y acá podemos ver también lo que es Aymuscoca, donde hoy radica. Ese pequeño paraíso privado de esta hada con alas espirituales que es nuestra amada Ángela. Qué bonito y qué bonito esto que estás contando, de que cada persona va a disfrutar y viene con un propósito. Y seguramente se va con su corazoncito lleno de amor, porque eso es, Ángela, lo que vos transmitís en todo lo que haces. En tus conferencias, en tus libros. Yo soy muy admiradora tuya, pero no de la figura pública, del alma tuya. O sea, soy admiradora del alma tuya tan pura, que siempre está creando cosas a través del amor. Y yo creo que por eso Dios te bendice tanto, de poder adelantarte ese paraíso. Como vos dijiste, esperamos una década adelante, tal vez más, pero ya lo tenemos ahora. Qué bonito, ¿no? Y también tiene que ser, creo, con una decisión de vivir bien y de ser feliz. ¿No es así? Sí, sí, sí. Y también tiene mucho que ver con nuestro proceso por la vida, nuestro transitar. O sea, también cognitivamente. O sea, somos, vamos, vamos evolucionando. Entonces, necesitamos vivir para poder entender, ¿no? Sí. Que ya todo está dado, todo está ahí. Pero no solamente es la evolución, la parte cronológica, biológica, sino que también es el efecto que tiene el ambiente en nosotros, la sociedad en nosotros, la comunidad, la misma familia. Entonces, es una cantidad de factores que influyen tanto, tanto en nuestro desarrollo y como vemos la vida, la actitud hacia la vida. Entonces, lo lindo de los años, de esa sabiduría que vamos adquiriendo, es que nuestra actitud va cambiando. Y es esa actitud de vivir el aquí y el ahora, estar en pleno agradecimiento, en armonía. Es mejor tener paz interior que tener la, o sea, la razón. Son cosas que uno va aprendiendo y va, y va, y sí, entonces, entonces, yo pienso que todos tenemos, todos tenemos esto, todos tenemos esa posibilidad. O todos y todos, sino que necesitamos pasar por nuestro propio proceso para llegar ahí, que esperamos que lleguemos ahí, ¿no? Y yo siempre digo, y lo vengo diciendo hace años, hasta en mis peores aprendizajes, esto apenas se está poniendo, bueno, esa actitud yo la he sentido siempre, desde que, desde siempre, desde siempre. Y era un dicho que decía por jugar, desde jovencita. Y ya luego yo digo, no, eso ya, eso yo venía diciéndolo por algo. Inconscientemente, yo ya me venía programando para que, ¿no? Y es más, me criticaban antes. Me decían, es que nunca estás conforme, siempre estás diciendo que esto se está poniendo bueno. Le digo, no, es que soy optimista porque cada vez la vida es, ¿no? Es mejor. Pero en realidad la vida es mejor, no es que cada vez, es nosotros. Es nosotros. Y, y pues, pues también somos humanos, no somos perfectos. Y necesitan, y tenemos mucho que trabajar, mucho que, que limpiar, depurar, ¿no? Pero es parte también de esa belleza de, 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 de ser humanos, de desarrollarnos. Y el impacto que tenemos en los demás. Sí, sí, guau, qué palabras con tanta sabiduría. Esto es, audiencia, tomen nota, por favor, miren el rostro de esta bella mujer que se le sale el alma por la cara, por el rostro, por los ojos. Siempre he admirado esa, esa luz que tiene Ángela, ¿no? Esta mujer tan grandiosa. Y a mí me gustaría preguntarte, para que la audiencia pudiera conocer, ¿cómo se te ocurre algo tan grandioso llamado Sanando a mamá el arte de crear niños felices? Sanando a mamá. ¿Cómo se le ocurre en esa cabecita tan creativa de Ángela? Porque verdaderamente es un título tan original, tan original, porque generalmente nosotros pensamos que los hijos se tienen que sanar, que otro, pero acá estamos diciendo Sanando a mamá, ¿no? El arte de crear hijos felices. Y en el título ya explícitamente está diciendo ella que primero debemos sanar nosotros para que luego nuestros hijos sean felices. ¡Guau! Esta obra literaria es obligatoria para quienes no tienen hijos, tienen hijos, para abuelitos, para todas las edades, porque es una joya. ¿Cómo nace esto en el alma de Ángela? Es un camino muy, muy bonito. Les contara, me quedaría aquí todo el día, pero siempre pensaba qué hermoso sería escribir un libro, pero nunca pensé que yo tenía madera, material, para escribir un libro, siempre yo veía a los escritores, a los autores tan lejos, tan grandes. O sea, yo decía, no, yo, 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 ¿de dónde? O sea, ¿cómo, no? Yo empecé estudiando periodismo en Colombia, lo interrumpí, y ya aquí, ya, ya estudié, ya hice varias cosas, pero todo en inglés, empecé a perder ese léxico, ese vocabulario, y, 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 pues, si me lo permites, cuento cómo, 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 cómo empezó esta idea de, de, de escribir, porque, porque no lo tenía, no lo tenía en mi, en mis planes próximos, ¿no? Sí deseaba escribir un libro algún día, pero no, pero siempre, siempre no. De un tiempo para acá he entendido que las oportunidades, o sea, hay que tomarlas, ¿no? Y cuando algo te llega, es, es como que la misma divinidad, Dios te está diciendo aquí, aquí, o sea, ojo que aquí te estoy, ¿no? Te estoy mandando una tarea. Y, y el año pasado, a raíz de la pandemia, me invitaron a, a escribir un capítulo en un libro, y yo digo, está como interesante, me parece, no, yo dije, me parece muy lindo, muy transformador, sí, me parece muy lindo, muy transformador, y yo digo, ¿de qué se trata? Entonces ya luego me, me conecté con Rosemary, y entonces ella me explicó, yo digo, no puedo creer que esto me esté llegando a mí, y la, y, y el capítulo que escribí estaba en coautoría con 12 maravillosos autores que yo no podía creer que yo podía estar en un equipo tan completo, era un, era escribir desde el alma, era, es, es mi capítulo, se llama el camino al, el camino espiritual al alma, ¿no? Sí, sí, bueno, y ahí escribo este capítulo que habla de, de mi crecimiento, de mi proceso, de mi, de mi, de mi trayectoria, ¿no? Y es hermosísimo, yo amo, yo pienso que ese, ese, tanto miedo que me daba escribir, porque estaba llena de miedo y de dudas, y cómo yo molestaba a Analia Rosemary para que me ayudaran, y, y ese, y ese capítulo es absolutamente hermoso, es hermoso, yo, yo, yo digo, wow, increíble, nosotros nos subestimamos, nosotros no vemos la grandeza que llevamos, nos asusta simplemente pensar que somos tan grandes, y como, y como, y como, y como nos enseñaron a no echarte flores, no, a no sentir, a, 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 a cuidar de los demás, a alabar a los demás, pero tú siempre después, entonces, entonces, por eso nos daba miedo, o nos da miedo todavía sentir que tenemos tanto que dar, tanta grandeza que somos tan, tan maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, escribo este capítulo, y en el lanzamiento era, era una cosa emocionante, yo no podía creer que esto estaba pasando, que esto me estaba pasando a mí, y, 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 y la, y la, y la, el aprendizaje, la escuela que, que, que viví con, ¿no?, con el equipo, con Analia, con Rosemary, con mis compañeras, no, 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 fue una cosa maravillosa, luego tuvimos la oportunidad de tomar más capacitación, y entonces escribí Mujer Imbatible, ¿no?, que también fue, fue un capítulo muy, todos son lindos, pero fue, fue muy fuerte escribirlo, porque hablaba de mi, de, 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 de cómo, 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 cómo somos todas mujeres imbatibles desde, desde, desde pequeñitas, nos toca aprender, ¿no?, a ser fuertes, y desafortunadamente no es tanto a sentirnos libres, sino a defendernos, pero lo maravilloso es aprender a ser libres también. Entonces, ese capítulo fue absolutamente bello, y, 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 y como si fuera poco, luego viene la oportunidad de escribir otro capítulo, ¿no?, pero después de Mujer Imbatible, es que éxito y felicidad, y qué lindo ese capítulo, porque ese capítulo, les digo que ahí es donde hablo del agradecimiento, cuando eres agradecido, ver lo bendecido que eres, lo abundante, y ese es tu éxito, o sea, el éxito para todo, para todos, y cada uno puede ser algo diferente, pero si no se vive con esa, con ese agradecimiento, esa intención de hacer las cosas, o sea, no, 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 no te vas a sentir pleno y exitoso. Entonces, bueno, y entonces a través de, 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 de esta capacitación, de, 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 de estos cursos que estamos, que tomamos con Universidad de Éxito, Universidad Éxito Pro, viene, o sea, es, yo no podía creer, viene la, la posibilidad, ya no es la posibilidad, ya es un plan, ya va a ser un hecho, y es de escribir nuestro propio libro, y aquí es donde nace Sanando a Mamá, o sea, Analia me, 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 me alaba y me echa muchas flores, pero yo sin ella y sin el equipo de Sagas de, 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 de Universidad de Éxito, y Sagas de Éxito también, porque yo crecí junto a ellos, este libro no sería un hecho, este libro no estaría aquí, y como les digo, yo veía a los escritores, de los autores muy lejos, y ellas me mostraron que sí era capaz, o sea, a creer en mí, y gracias a eso, este libro está aquí, hasta escribiéndolo, yo a veces dudaba, y hoy en día, tengo el libro físico, y, y, y el, es una, es una joya, es, es algo muy, muy especial, y, y sí se puede, sí se puede, sí, 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 no podemos dejar de soñar, y es que hay algo que les he dicho a mis hijos siempre, si tus sueños, no te asustan, o sea, no son lo suficientemente grandes, wow, wow, tomenos, todo el día, ah, si tus sueños, no te asustan, no son lo suficientemente grandes, no son lo suficientemente grandes, no son lo suficientemente grandes, ponen, la piel de gallina, que emoción, que emoción, que emoción, este libro, este libro, sanando a mamá, está cambiando muchas vidas positivamente, yo quiero darle las gracias a Ángela, porque ella me lo mandó desde Canadá, con todo lo que sucede hoy con la pandemia, la dificultad de los correos, este Dios, y Ángela, que es unada con alas espirituales, envió esto, y cuando yo abrí el paquete, estaba mi esposo, mi hija, y yo, y fue un momento tan especial, tan especial, donde corrían lágrimas, había sonrisas, saltábamos, y bueno, luego la dedicatoria, wow, que es realmente impresionante, desde la forma de la letra, el amor que transmite, y yo le dije a Ángela algo, en un audio por WhatsApp, yo le dije a Ángela, este libro se llama Sanando a mamá, yo siento que como mamá, tengo mucho para sanar, y cuando tomé el libro por primera vez en mis manos, era como un bebé, yo se lo dije a Ángela, era como sentir que nacía un bebé, porque de verdad, estamos hablando de mamá, estamos hablando de vida, estamos hablando de un bebé, y este libro es un bebé, es un bebé, para que crezca dentro nuestro, y nos haga crecer a todas las mamás, a los papás también, a los padres, que son a codo a codo con nosotros, que trabajan en equipo, yo recomiendo tanto este libro, porque a mí me ha cambiado positivamente la vida, me ha llenado de amor, y a tantas personas, no solamente por el contenido del libro, sino por la forma como está hecho, es maravilloso, y todo esto nace de Ángela, porque ella tuvo esa valentía, de decir yo puedo, y hoy ella es una autora de éxito, una conferencista, una persona, una figura pública, pero yo principalmente, ella es un ser tan puro, que puede crear algo así, como llamado Sanando a Mamá, es realmente Ángela, yo creo que uno de muchos libros, que vas a escribir, porque tu talento no tiene fronteras, yo creo que es como que se desató, ahí un torbellino, y va a seguir, y va a seguir, porque bueno, lo vemos después, es que existe acá, este año 2021, ya estás en, somos avalancha, porque la gracia, y el poder nos unen, con el prólogo, qué hermoso, o sea, no para, cuántos libros ya en poco tiempo, año, y te digo que, lo que tú dices, no quiero parar, pero para eso, para eso te necesito, para eso los, no porque, porque tengo, tengo tanto que ofrecer, tanto que mostrar, miren, el libro de Sanando a Mamá, llevo, a ver, les digo, más o menos 26 años, trabajando con familias y niños, desde que yo era muy, muy pequeñita, siempre tuve, esa, ese, ese, ese cariño, por la, por la, por la niñez, yo me acuerdo que yo siendo niña, yo, 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 me conmovían los niños, me encantaba, o sea, yo, y yo siempre quería ser mamá desde pequeñita, y me afligía, y me, me consternaba, me preocupaba mucho ver que los niños sufrieran, que no tuvieran los mismos derechos, y los mismos beneficios, y, 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 y los mismos privilegios, ¿no? Y, y, y en Colombia, en realidad, quería estudiar algo que tuviera que ver con niños, que era psicología infantil, o, o, pero, pero por cuestiones económicas, me, me desanimaron, me dijeron, pero para qué vas a estudiar eso, si un psicólogo en Colombia se muere de hambre, ¿no? Entonces, opté por otras cosas, que miren que al final, o sea, yo ya venía con un propósito, y qué lindo es cuando te empiezas a dar cuenta de cuál es tu propósito, y solo cuando mis hijos nacieron, cuando nací el primero, es como que, que Dios vuelve y me encarrila otra vez, no, 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 no te me estás, no te me salgas que el propósito tuyo va por aquí, miren, yo estudié periodismo en Colombia, no lo terminé, yo estudié, yo hice diseño, yo estudié diseño aquí, porque pues, no, me encantaba esto de la moda y eso, y me hice diseñadora, siempre pensando en ser empresaria, y entonces estudié para administrar hoteles y restaurantes, y miren que hoy en día estoy en un hostal administrándolo, es que es increíble, 35 años después, 33 años después, y, y mis hijos, cuando nació Manuel, hace 26 años, la vida misma me llegó a mí a volver a donde yo quería estar, ¿no? Y fue inconscientemente, y, y, y bueno, y empecé, y empecé yo cuidando niños en la casa, saqué una licencia con una agencia, tuve una guardería, con un centro de desarrollo en casa, y ya luego me, me ofrecieron trabajo en una agencia de salud mental para niños, yo decía, pero yo no sé hacer nada, tenía muy baja autoestima, vivía en una relación muy, muy complicada, muy tóxica, entonces, claro, cuando no se tiene autoestima, uno cree que uno es bueno para nada, que, que has hecho con tu vida, que tú no, no vales ni sirves, ¿no? Pero miren, esto fue súper lindo, porque, porque otra gente lo veía, y así fue como yo empecé a trabajar para esta agencia, y trabajé ahí 20 años, 20 años ahí, estudié, hice, hice mi educación preescolar, estudié en la universidad para sacar mis estudios de educación temprana, ¿no? Que es pedagogía, o sea, crecí enormemente, o sea, no solamente profesionalmente, pero, pero como ser humano, como persona, y hasta espiritualmente, o sea, fue maravilloso trabajar ahí, y, y porque trabajé con madres, especialmente madres, de todas partes del mundo, por tantos años, yo sí veía, yo sí veía el impacto que nosotras, como trabajadoras, ¿no? teníamos en ellas, pero también veía las necesidades en ellas, y también, yo hacía muchos programas, programas pilotos, o sea, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo trabajando para el bienestar de los niños, y para sus familias, pero también veía, que repetían una y otra vez, esos, esos errores que ellas llamaban, que, que no importaba el, el curso que tomaran, o la capacitación que se les diera, la información, el apoyo, volvían otra vez a caer, no de la misma manera, porque siempre habían absorbido algo, algo de aprendizaje, pero, pero en realidad, ellas daban, lo mejor que podían, o sea, ellas, hacían lo mejor que podían, porque no, 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 no tenían otra, no, no tenían más, entonces, con, entonces, cuando, cuando se me dio la oportunidad de escribir el libro, yo quería escribir eso, yo quería mostrar, que sí se pueden crear niños felices, pero, pero que no, no los manuales, ni los, ni los, ni los libros donde te dan tips, o te dicen qué hacer con tu niño, son suficiente, necesitas trabajar en ti, trabajar en nosotras, necesitamos sanar, porque nosotras fuimos niñas también, porque nosotras también, nuestras madres fueron niñas, o sea, no solamente, o sea, venimos de un linaje, y ese linaje hay que honrarlo, amarlo, respetarlo, agradecerle, porque también fueron mujeres valientes, también fueron mujeres imbatibles, también fueron mujeres que les tocó luchar, como les digo, es una sociedad donde necesitamos ser más valientes que libres, pero estamos luchando para ser libres también, entonces, que en este libro muestro eso, que, que sí se puede, que, 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 que sí se puede sanar, y que no hay que esperar a sanar, para tomar la decisión de tener hijos, o crear hijos felices, porque crecemos con ellos, aprendemos con ellos, ellos son nuestro más grande espejo, no solamente el espejo donde vemos las cosas que no nos gustan nuestras, pero también las cosas lindas nuestras, también las vemos en ellos, ellos son nuestros más grandes maestros, pero qué lindo es cuando empezamos a tener esa conciencia, a sanar y a perdonarnos y a perdonar, nos volvemos más presentes, y al ser más presentes, somos presentes para nuestros hijos, y al ser presentes en la vida de nuestros hijos, hay una sincronización, hay una cosa tan hermosa, que a veces ni la disciplina es necesaria, porque hay una comunicación tan, tan maravillosa, hay un respeto mutuo, y hay una, hay, sí, es, es como hay mucha congruencia, que, que, que es muy, que, que el niño, y cuando yo digo, niños felices, no, no, no quiere decir que, que estemos todo el tiempo riendo, no es que estemos muertos de la risa, que la vida sea un chiste todo el tiempo, cuando digo de crear niños felices, es niños en paz, que se sientan tranquilos, que no tengan miedo, que se sientan amados incondicionalmente, respetados, donde se cubran sus necesidades primarias, donde, donde se sientan especiales, donde se vea el, el comportamiento como algo que, que hay que ayudarlos a modificar, no el niño como problema, porque el niño es perfecto tal cual, el niño es hermoso, el niño es único, el niño es especial, entonces, yo, yo soy una ferviente creadora, que sí podemos crear niños felices, y, y que podemos sanar, y es un proceso de toda la vida, no quiere decir que, que, no, que, que sano aquí, no, 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 es algo que, que eso va, pero miren lo lindo, porque, porque nuestros hijos crecen con nosotros, y ellos deciden, con qué se queda nuestro, y con, y que no, porque ellos no tienen que cargar, con nuestra fidelidad familiar, con esa carga, esa lealtad familiar, que nos sirve, que hace tanto daño, que cuántos de nosotros, por lealtad a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestro árbol genealógico, estamos cargando cosas, que no nos pertenecen, ese peso, ese peso que nos hace tanto daño, y no solo a nosotros, sino que nosotros también dañamos, a nuestro entorno inconscientemente, entonces, con Sanando a Mamá, hablo de eso, hablo de que, de que la mujer no está aquí, para, para complacer a una sociedad, hablo para que la mujer está aquí, para ser ella, y ella decide, lo que ella quiere hacer con su vida, con su cuerpo, no, con su esencia, aquí la sociedad nos define, pero ella define qué es, y quién es, y para qué, y por qué, solo ella, entonces, aunque, aunque eso, aunque hay un pequeño porcentaje, en el mundo, que no, no, no tiene hijos, pero ellas, son ese reflejo, de la madre tierra, que, que ellas nutren, que cuidan, que protegen, no, que animan, que se preocupan, que se ocupan, entonces, por eso, de ellas también hablo aquí, ¿no? ¿Cuántas veces señalamos a las madres, porque tienen que entregar un niño en adopción, o porque tienen depresión por parto, o porque aguantan abusos, pero, pero es que no estamos en sus zapatos, nadie sabe lo de nadie, entonces, entonces, para, para crear hijos felices, necesitamos, poner los pies en la tierra también, y, y, y trabajar en nosotras, aprender a ser presentes, y esto, algo, algo que es muy bonito, que hablo en el libro, es de la, de la atención plena, de aprender a vivir en el aquí, en el ahora, porque, porque al hacer eso, no solamente nosotros vamos a, a, a sentirnos más, calmados, más centrados, más preparados, para, para conectarnos con nuestros niños, sino que también, a través de esto, somos un gran ejemplo para nuestros hijos, les estamos enseñando a gestionar las emociones, a, a, a disfrutar el día, el aquí, el ahora, a que los niños también a través de, 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 de la atención plena, se, se, disfruten, es que cuando, cuando estamos aquí y ahora, somos felices, pero cuando, 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 cuando estamos aquí, pero estamos, estamos tristes por lo que pasó, entonces estamos, estamos deprimidos, estamos aquí, pero estamos, estamos preocupados por lo que va a pasar, entonces estamos ansiosos, ni para allá, ni para acá, eso nos va a traer felicidad, es aquí, y aquí, no es viendo lo que nos falta, sino lo que tenemos, y agradeciéndolo, el hecho, miren, sanando a mamá, algo que, que me pareció muy importante, y lo digo por experiencia personal, porque yo también tuve mis conflictos, yo también necesité mucha ayuda, yo también tuve, o sea, no entendía, mi madre, fui muy, muy, fui muy, injusta, fui muy injusta con ella, y entonces, luego nos damos cuenta, de que, de que cada, cada uno de nosotros, es fruto, o sea, de una madre, o sea, venimos acá por ellas, y ese es nuestro regalo más grande, ellas también han tenido que luchar, ellas también han tenido que vivir, entonces, es eso, y les aseguro, y esto es hermosísimo, anoche estaba en un taller, bellísimo, y decía, decía el maestro, cuando, tú aceptas, y amas, a tu papá, y a tu mamá, por el hecho, te reconcilias, esa fue la palabra que él usó, con ellos, vienen, maravillos, cosas maravillosas en tu vida, vienen mucha abundancia, vienen muchas cosas, porque, porque estás, 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 como, como conectada con esa energía, ¿no? No, es, es, es maravilloso, entonces, por eso, este libro, y aquí también hablo de la inteligencia emocional, sin emoción, no hay aprendizaje, este mundo lo que necesita, es más, de esto, necesita, no nos enseñaron en el colegio, no nos enseñaron en la universidad, ni en la casa, porque nuestros padres ni sabían, que eso, que eso, eso era, o sea, quizás lo sabía, sabía que era importante, pero no sabían cómo ayudarnos, entonces, nuestros niños necesitan, esa inteligencia emocional, necesitan ese aprendizaje socioemocional, está comprobado, el niño que tiene inteligencia emocional, es un niño más feliz y exitoso, más pleno en la vida, el niño que se le ha, eh, inculcado, la inteligencia intelectual, todo esto lo que tiene que ver con lo académico, con lo mental, y se, y se le ha descuidado la parte emocional, va a ser un niño muy infeliz, un adulto muy completo, un adulto amargado, quizás tenga, o sea, pueda tener éxito en algunas cosas, pero, pero en su, en su vida personal, en sus relaciones con los demás, en su relación consigo mismo, no va, no, no, le va a ser mucho más difícil, entonces, aquí también hablo también de, 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 de crianza positiva, o sea, cuando lo leemos decimos, pero todo esto tiene sentido, esto no es, esto no es, es ciencia de la NASA, ¿no? Esto, esto es, esto es, esto es algo tan sencillo, pero cuando lo leemos y lo entendemos, lo podemos aplicar, si no, si no nos damos cuenta de la importancia, es muy difícil, poder hacer, estas cosas que son tan, tan sencillas, y tan lindas, y que a los niños los llena, y los hace sentir tan, tan, tan amados, tan especiales, ¿no? Entonces, por eso escribí este libro, porque es, es importante, miren que este, este, ¿cómo se llama? El Jacinto Benavente, tiene una frase que me encanta, y él dice, detrás de cada niño, nace la humanidad, miren qué belleza de frase, entonces, cuando, cuando, cuando trabajamos, o sea, por el bienestar de nuestros niños, trabajamos en nosotros, para darle lo mejor a nuestros niños, imagínense, el aporte nuestro a la humanidad, ¿no? Un aporte de amor a la humanidad, porque eso es lo que queremos, que nuestros niños den amor también, y eso es lo que va a sanar esta, 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 esta humanidad que, que tan doliente, que tanto necesita, tanto amor. guau, yo siento que tengo mucho para aprender, para crecer, y este libro es un libro de cabecera, sanando a mamá, y como Ángela dijo, cuando nosotros aprendemos a perdonar a nuestros progenitores, a mamá y a papá, empezamos un camino de conciliación con la vida, y con nosotros mismos, y empezamos verdaderamente a crecer, porque habló también de la inteligencia emocional, alguien que no puede manejar sus emociones, no puede gobernar su vida, y puede ser un adulto con muchos bienes materiales, pero en el fondo vacío, espiritual. Entonces, este libro es un camino hacia la profundidad del ser. Yo siempre recuerdo cuando Ángela me contó por primera vez el viaje a Santiago de Compostela, el camino de Santiago de Compostela, es algo que me, es como si yo hubiera caminado con ella, yo no he estado nunca ahí, he estado en España, en otros sitios, pero no es en ese camino tan especial, donde uno muchas veces puede autoconocerse más, autodescubrirse, este libro es como un camino, es como un viaje a Santiago de Compostela, y es como un viaje hacia el alma, yo siento que eso es sanando a mamá, yo me siento profundamente agradecida por tener hoy una persona de talla XL, de un corazón tan grande como Ángela, que nos cuenta el contenido de esta obra maestra. Querida Ángela, ¿y dónde encontramos esta joya literaria? ¿Dónde la encontramos? ¿En Amazon? ¿En Amazon? ¿En Amazon? En Amazon está en Amazon, y también, o sea, para las personas que viven aquí en Canadá, tenemos la edición especial que se las puede hacer llegar, o si viven en otra parte y quieren esa edición especial, entonces hablamos y se las hago llegar también, pero si lo quieren rápido, rápido, por Amazon lo consiguen. Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí, y también quiero dar las gracias a tu hermana, que es sponsor de este libro, una maravillosa mujer, ven acá la foto, realmente una mujer digna, hermana de esta mujer maravillosa, ella es sponsor de este maravilloso libro, María Virginia Morales, bienestar en movimiento, ¡guau! Es maravilloso. Y también tenemos a Ailín Bravo, de Boom 10, ella es de Cuba, de Bayamo, ingeniera informática, mujer talentosa, autora, empresaria, ambas, Ángela y yo, somos muy, muy fanáticas de Ailín, la amamos muchísimo, y en este libro está presente, y Ailín tiene dos hijitos, y también, por supuesto, es una mami ejemplar, y ella también está en este libro, ¡cuántas mujeres grandiosas! Y sin hablar de las tantas mamis, que están acá en este libro, contando sus historias, compartiendo años de experiencia, con esta gran coach, que es Ángela Morales. ¡Qué privilegio, qué privilegio poder tenerte hoy, Ángela! Me encantaría que cuentes a la audiencia, tus redes sociales, dónde pueden ubicarte, contactarse con vos, porque estoy seguro que van a querer ya ir a Amazon, comprarse el libro, pero también seguirte en tus redes. Muchas gracias. Pues, miren, tengo una comunidad que se llama Con Amor Guíame, y es un proyecto internacional. Esta comunidad es para familias, bueno, especialmente para madres, porque las madres son quienes más buscan esa ayuda y esa validación, ¿no? Entonces, esta comunidad es para apoyar, para educar, para informar, para guiar. en Facebook y en Instagram, me encuentran, y se llama Con Amor Guíame. También, también como, como, como consultora, también hago, hago asesorías, hago, ¿no? Trabajo con la familia directamente, para ayudarlos con sus niños, y también tengo una página que se, que es Angela M. Morales.com Angela M. Morales.com y esa página es muy, muy, muy linda, es, es también, es, es una, es una de las creaciones hermosas de nuestra, Ailina Amada, también muy, muy, muy contenta. Y, ¿por qué, por qué otro lado? Yo pienso que, que, que esa, esa es la manera. Perfecto. De encontrarme. Sí, sí, es más, es más sencillo, por Facebook o por la página web, ahí está mi teléfono, está mi correo electrónico, porque es difícil memorizar toda esta información, pero si me buscan por Con Amor Guíame en Facebook, y, y con Angela M. Morales.com me van a encontrar. Excelente. Bueno, hoy, hoy estamos de fiesta, ¿no? Hoy nos vestimos de gala, pero, pero no por nuestras ropas, sino por lo que tenemos adentro, por el alma, el alma está de fiesta hoy, porque esta gran mujer, Ángela Morales, a quien yo amo muchísimo, admiro muchísimo, ella es mi hada, con alas espirituales, que desde Canadá, Argentina, me manda amor, siempre la siento presente, y este es uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida, y estoy muy honrada. Y esta entrevista, que gracias a Dios, por los medios, está siendo grabada, y podrá retransmitirse, muchísimas veces, por tantos medios, y tanta gente podrá escuchar las palabras con tanta sabiduría de Ángela. Así que, más feliz no puedo estar. Ángela, que doy las gracias de todo corazón, por haber vestido de gala, este humilde programa Autores de Éxito, que de verdad, es una fiesta total, tenía tantos deseos, tantos deseos, y cuando recibí esto, yo dije, Dios mío, el próximo paso es la entrevista con mi amada Ángela. Muchísimas, muchísimas gracias, por todo lo que nos brindas, a diario, a tantas personas que te seguimos, te admiramos, te amamos, te respetamos, pero principalmente aprendemos a ser mejores personas, a través de todo lo que nos enseñas en tus libros, y principalmente sanando a mamá. Yo soy una mami un poquito mejor, y tengo todavía que correr, pero aprendo de la mejor coach. Muchísimas gracias, querida Ángela, gracias a la audiencia, salgan corriendo ya a Amazon a comprar esta obra literaria, y nos despedimos, pero con mucho, mucho amor, y celebrando una fiesta acá adentro, en nuestros corazones. Gracias, Angelita, gracias de todo corazón. hasta muy pronto, hasta muy pronto, felicidades por todos tus éxitos, y esto recién se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. Gracias, gracias. Esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro. Demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito. Siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados. Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia, desplegando siempre tu máximo potencial. ¿Aceptas el desafío? Entonces, ¡Gracias! Y ya está. Y ya está.